Cimarrona, Costa Rica. 8, 6, 3, 9, 5, 8, 8. Perfecto. Él es tan rico del muchacho ahí, de las mascaradas también. Así es, Fanny. Él es la persona encargada de confeccionar estas mascaradas. Imagínese el talento tan excepcional que tiene este caballero. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y contanos un poquito sobre las mascaradas. Mi nombre es Gustavo Hernández. Como vamos aquí en la secundaria, nos llevamos a ver con los chingados. Llevo 7, 8 años trabajando en la cocina. Y vos confeccionas las mascaradas, las que te pidan, digamos. Parecido a una persona, se las puedes hacer. Sí, personalizadas también. Oiga, oiga, ¿cuánto de cobran? ¿Cuánto de cobran? ¿Cuánto de cobran? ¿Cuánto de cobran puede hacer estas hachas? ¿Qué te cito ahí? ¿Cuánto de cobran? ¿Qué te puedo decir? Sí. ¿Las más por cima? Sí, por favor. Ay, eso es fácil que hacer. ¿Por qué nada más un montón de pinceladas a lo loco? Sí, porque a mí es fácil hacer, en cambio es tenso. Sí, es fácil hacer, lo difícil. ¿Qué es usted? ¿Lo feo? Mire usted, cuando nació usted, aquí el regalo no fue usted, no fue su papá. ¿O yo? ¿Qué haces el número, René? ¿El número? 22, 30, 94, ¿verdad? 22, 30, 94, ¿verdad? Muy bien, nos despedimos a ellos. Pueden ir al otro salón, ¿verdad? Vayan tocando de una vez, ¿verdad? Para que... anyada, issues del número 3, 25, ¿verdad? Porque...